Oye, ¿aún no sabes que Triunfotel te conecta al mejor precio? Sí, sí, y además puedes hablar gratis con otros teléfonos Triunfotel. Aprovecha los descuentos al contratar más de un servicio. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a dar cuenta de los asuntos que hemos aprobado esta mañana en Junta de Gobierno. En primer lugar, hemos aceptado la donación de un inmueble situado en la calle San Juan, número 17 de Arnedo, formulado por su propietaria, en este caso. Es una finca urbana de 74 metros cuadrados que tiene un valor, según informe de nuestro arquitecto, de 7.770 euros y que al ayuntamiento le interesa y todos los requisitos que hay que cumplir para aceptar este tipo de donaciones se dan en este caso. Por lo tanto, aceptamos esta donación. Hemos también concedido una licencia de ocupación de las obras consistentes en reforma de una vivienda en calle La Paz a favor de su propietario que ha hecho una reforma en un piso y que ha hecho una inversión de 59.645,38 euros. Todo es correcto. Se ajusta al proyecto que en su día presentó y por tanto se le concede la licencia de ocupación de dichas obras. Hemos concedido también de forma simultánea la licencia ambiental y la de obras para almacenamiento de pieles y materias primas para el calzado en la calle Alpargateros, parcela 29 del plan parcial del polígono industrial del Raposal 2 San Fluchos de Arnedo a favor de la empresa que lo ha impulsado. Es una ampliación de una empresa ya existente en la zona que está ampliando volumen de negocio y que nos pidió licencia y que se le concede en este caso. Va a hacer una inversión en esta nueva nave de 260.903,69 euros. Por tanto, yo creo que es una buena noticia que en este caso por las parcelas que van quedando también en el Raposal se vayan poblando de naves industriales, en este caso ampliando negocio de empresas ya existentes, que en este caso es una empresa de calzado. Hemos concedido licencia de obras también para una reforma de una cubierta en una nave ya existente en la calle La Tejera del polígono Raposal también de Arnedo a favor de su propietario que va a hacer una inversión de 6.790,94 euros. Hemos concedido también otra licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar autónoma en la parcela 2010 del polígono 11 de Arnedo a favor de sus propietarios. El presupuesto que han presentado es de 315.129,96 euros y la parcela tiene 20.498 metros cuadrados. Por lo tanto, cumple todos los requisitos y así lo indican los informes técnicos para poder construir esta vivienda en un suelo no urbanizable cuyo requisito para poder hacerlo es tener más de 20.000 metros cuadrados. Hemos aprobado también en esta Junta de Gobierno el proyecto de reforma integral del edificio de vestuario situado en la avenida Cruz Roja sin número de Arnedo en la zona deportiva. Este es el proyecto que, como saben, hemos redactado para poder hacer una inversión muy importante que asciende el proyecto a 474.814,83 euros. El proyecto lo presentaremos en una rueda de prensa con ese objeto para que podáis ver los planos y conocer lo que se va a hacer allí. Pero vamos, hablando de forma clara, lo que vamos a hacer es derribar el edificio por dentro absolutamente. Solo vamos a mantener lo que son las fachadas y la solera porque está en perfecto estado actualmente y se va a hacer completamente unos vestuarios nuevos con una distribución totalmente nueva, suelos nuevos, paredes nuevas, se van a abrir ventanas para poder airear los nuevos vestuarios porque era el problema que tenía, un problema de condensación, por eso esas humedades y esos desperfectos que tiene actualmente el edificio. Es un edificio que se inauguró en abril del año 2003 y que durante 15 años prácticamente no ha tenido mantenimiento. Más allá de cambiar bombillas o de pintar paredes, no ha tenido un mantenimiento. Por lo tanto, nos vemos en la obligación de poder arreglarlo. Las duchas tienen unos problemas tremendos de que el agua sale hirviendo, dura muy poco y después sale fría. Vamos a cambiar todos los depósitos de agua, los acumuladores, vamos a poner placas solares, duchas nuevas, pulsadores nuevos que nos permitan también ahorrar y hacer un consumo de agua más saludable. Bueno, en definitiva, es un proyecto integral que, como saben, aprobamos en pleno lo que es el cambio de concepto de la pista polideportiva a esta nueva obra y que vamos a licitar en cuanto ya se publiquen en el boletín oficial las modificaciones de crédito que aprobamos en el último pleno ordinario. Más cosas. Hemos devuelto una garantía, la garantía definitiva del contrato para la prestación del servicio de comidas a domicilio en el municipio de Arnedo. La garantía depositada por la empresa Tesis era de 3.876,48. Saben que hemos licitado de nuevo este servicio, que lo hemos adjudicado a la misma empresa, pero, lógicamente, la garantía del servicio anterior hay que devolverla y ahora, con la formalización del nuevo contrato, tendrá que volver a depositar la garantía que los servicios técnicos indiquen. Y, por último, también hemos aprobado un importante punto en esta Junta de Gobierno, que es la concesión de la licencia de obras, simultáneamente también la ambiental, a EMCA, para una inversión total de 1.783.499,62. Este es el montante total de la ampliación de la nave. Saben ustedes que, bueno, llevábamos unos cuantos meses con este asunto. EMCA quiere crecer, quiere hacer una inversión que, en este caso, es de 1.700.000, pero que, en total, con las nuevas líneas de producción que quieren poner en marcha, va a ser de aproximadamente unos 5 millones, como ya ha sido público hace algunas semanas o algún mes. Y, bueno, pues nos pidieron una licencia de ampliación de esta nave. Ha habido que estudiarla de forma muy detenida y, al final, pues hemos, lógicamente, podido concederles. Por tanto, hasta donde yo sé, la empresa EMCA tiene intención de inmediato, en los próximos días, poder comenzar estas importantes obras que van a garantizar que una multinacional, en este caso, con raíz alemana que da trabajo a más de 80 familias arnedanas y no arnedanas, pueda continuar con un proyecto de expansión importante, de crecimiento. Es una empresa que ha ido creciendo en los últimos años y, por lo tanto, para nosotros es una alegría y una satisfacción el poder ver resuelto un asunto que, obviamente, nos preocupaba, como era el poder crecer en el mismo lugar donde estaban trabajando actualmente. Así que, nada, concedida la licencia ya es una realidad el que las obras se puedan acometer y, por tanto, garantizar los empleos que hoy están allí instaurados y ampliarlos incluso con el nuevo proyecto de ampliación que tiene esta empresa. Y esto es todo lo que hemos aprobado en Junta de Gobierno. ¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de Triunfo Hotel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y, además, podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. Triunfo Hotel te conecta.